Saludos desde Playa Caleta En esta ocasión vamos a hacer un recorrido Desde la Playa Caleta en Lancha Hacia la Isla de la Roqueta Trataremos de hacer la grabación de todo el recorrido Espero les guste, se suscriban No olviden comentar Y dar su like ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.